Hola Argentina Yo soy el conductor del noticiero Porque no está Wilson Estoy yo Y toda la Argentina se pregunta ¿Cuándo vuelve Susana? Y bueno, por lo pronto ahí vuelve Wilson Hola Wilson Hola Miguelito ¿Qué tal? Me podían haber esperado un minuto, ¿no? Wilson Uh, sí Qué serruchada casi te pego, Wilson, ¿eh? Sí, una serruchada Sí Es un lujo tenerlo acá a uno de los dueños de la cocina El señor Christoph La sorpresa de hoy es que voy a cocinar yo Para todo el equipo Muy bien Hoy voy a hacer un plato exquisito Unas ranas a la ma... Se me escapó la gana ¿Qué es la gana? Vamos a un móvil Que tenemos con Donald Trump El móvil Voy a hacer una pared, una muralla de guacamole entre México y United States of America Y cada uno de los inmigrantes mexicanos que quiera pasar Le voy a meter un taco en el... Este tipo está loco Pero yo soy un tipo respetuoso Sí, veo, ¿eh? Escándalo en la aspa Continúan los problemas en la aspa Y tenemos un móvil con alguien que sabe resolver problemas El exsecretario de comercio El señor Guillermo Moderno ¿Moderno? Moderno Guillermo, ¿qué opina de la aspa? La aspa tienen que cambiar todo Hay que sacarlo, salió la aspa Vive, ¿me entendés? Hay que sacarlo Tienen que poner gente que sepa consensuar Gente de diálogo ¿A quién tienen que poner? A ver, vos Sí, a vos te digo ¿A quién tienen que poner? A mí Si no consensúan Está claro Y en el verano, ¿seguiría con el fútbol? ¿Usted qué va a hacer en el verano? En el verano temporada, en Mar del Plata Ah, claro El campeonato de fútbol de verano Con el sapo... ¿El sapo Pepe? No, el sapo Guille Yo te los hago saltar a Castaños Olimpio, ¿eh? Digo, Guille, vení Y salta, salta Y Guille, vení Y salta, salta ¿Eh? Y si los pibes no se ríen Mejor que se rían Mejor que se rían, ¿eh? Muy bien Gracias, Guillermo No La nota terminó Porque la digo yo acá No terminó la nota Sigo acá hablando La, 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 la La, 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 la Me aburrí Ahora Ahora Terminó la nota Y me voy Y vuelvo ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo? Porque quiero volver, señor Y vuelvo ¿Me entendés, pibe? Ahora sí Te comiste la mague, ¿eh? Me voy Fuerte aumento en las expensas Se calcula que las expensas Medrán con un aumento De hasta el 40% Tenemos imágenes de una reunión De consorcio En Carabobo al 600 En el barrio de Flores Ahí están juntando la plata Para pagar la próxima factura Vamos a la cárcel Con uno de los hombres Recién divorciados Cárcel de Seiza Señor Lázaro, adelante Eh, pero ¿qué está haciendo Lázaro? Eh, estoy jugando al Yenga Pero hoy falta la torre Si vos dame el 60% por adelantado Yo te armo la torre ¿Y qué otras cosas hace para distraerse en la cárcel? No, estoy, ahora estoy esperando a Leo Para jugar Para jugar a las damas Pero con el tablero Ah, tiene menos luces que el cabo Polonio Cámbienme de co Cámbienme de compañero ¡Guardia! Juan, cada vez podamos cambiar, ¿no? Volvemos ¿Qué pasa, Miguel? ¿Ese qué? ¡A la vista! Fui yo, eh Sí, ya nos dimos cuenta, ¿no? No, porque por ahí se asusta ¿Y para qué es la muñeca? Esta, yo a veces practico con ella Y le saco las extensiones Para cuando vuelva a su sala ¿Cuándo vuelve a su sala? Ay, no sé, Miguel No, no, no empiece con eso ¿Cuándo vuelve a su sala? Seguimos con la muñeca, ¿no? Yo tengo muchas muñecas Que le corto el pelo En todas mis sucursales ¿Y tiene muchas sucursales? Tengo una sucursal en Anirac Tengo otra en Villa Pioradón La primera en Recoleta La otra en Villa Luzuriaga Ah, le va bien, ¿eh? Y puse una en Pompeya Pero no funcionó ¿Y cuál es la sucursal que más trabaja? La de Belgrano R ¿Cuándo vuelve, Susana? No sé, Miguel, no sé, no... Maduro contra la OEA El presidente de Venezuela El señor Nicolás Maduro Le respondió al secretario general de OEA Le sigue respondiendo Ah, tenemos un móvil con Nicolás Maduro Adelante el móvil Y a los señores de la OEA 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 Que me han mandado esta cartica Le quiero decir mi pana Que se la doblen Y se la metan la carta donde les quepa Y le quiero decir al señor Donato de Santis Que tiene su restaurante Que se meta la carta donde le quepa Y le quiero decir al señor Jansenson Que se meta la carta donde le quepa Gracias, pueblo y puebla Venezolano y venezolana Ahí viene el pajarito de Maduro Oiga, comandante Chávez El comandante Chávez me manda el pajarito Me está diciendo el pajarito de Chávez Que algunos dicen que Venezuela está mal Venezuela no está mal Oh, miento Venezuela está bien Miren lo que ha incrementado El tesoro nacional en Venezuela Ahora tenemos papel higiénico propio Propio, mi pana Y que se lo meta Cada uno de los venezolanos Donde les quepa Gracias Gracias por adicto Va, parece que están mejorando en Venezuela Que va, complicado, ¿no? Entre el palazo de Cristóbal Y la mordida del chivo ¡Qué noche de miércoles! Y ahora sí El que más sabe de economía El señor Caruso y Narizota Wilson Acá hablando de economía Caruso y Narizota Hola, hola Caruso Goa, Narizota, ¿bien? ¿Cómo anda la City Porteña hoy? La City Porteña está complicada Hasta ahora está cortada corriente Así que Así que Bueno, ¿hoy en qué invertimos, Caruso? Yo digo que hay que invertir Escuchame, Wilson Hay que poner plata en el verde Yo me compré el traje de sapo Pepe La peluca de carne en Barbieri Y dos kilos de rúcula en Palermo Regalada Hay que poner plata en el oro En el oro, Wilson Me compré del oro Barranquero Una cacatúa Y una cotorrita australiana No me hablan ¿Vos podés creer que no me hablan? No, pero escucho Se te está haciendo la mano Pará un poquito A vos, el de Tolva ¿Qué me gritaste? Vení acá Vení acá Vení, control No, que son de mentira los de arriba No inviertan lira Y hasta acá llegamos Nos vemos mañana ¿Cuándo vuelve, Susana? No sé, Miguel No lo inviten más Ya estaríamos, ¿no? No me hagas enojar, señor Yo vengo de Francia Y no paga esta porquería Como puede ser Que me hagas enojar así, señor Tranquilo Eso calentá la re... Tranquilo ¡Basta! Que nadie más hable Argentina Nos vemos mañana Esto es lo que hay ¡Chau!